Yeah, Crazy Warrior, una vez más, cantándole a mi rey, a mi padre, el que me ha hecho libre, junto a mi hermano Patan cantándole al más grande, derrotando al enemigo porque él ya está vencido Ponte, ponte la armadura del señor, ata tu mente al Dios de salvación No escuches voces negativas, solo la de amor, el diablo quiere ver tu alma en condenación Ponte la armadura del señor, ata tu mente al Dios de salvación No escuches voces negativas, solo la de amor, el diablo quiere ver tu alma en condenación No escuches esas patrañas que pueden hacerte pecar, mejor será la batalla, que toda obra queda cancelada Ey, mis hermanos, sean obedientes, para que Dios usen sus vidas, siempre omnipresente Omnisciente, omnipotente, Omnistad Ponte, ponte la armadura del señor, ata tu mente al Dios de salvación No escuches voces negativas, solo la de amor, el diablo quiere ver tu alma en condenación Ponte la armadura del señor, ata tu mente al Dios de salvación No escuches voces negativas, solo la de amor, el diablo quiere ver tu alma en condenación No agraven al espíritu de redención, con el cual fuimos sellados para el día de tribulación Jesucristo es la solución, con integridad y de corazón Entrégale lo que no le agrada a Dios, para que tu veas el respaldo del salvador, el diablo quiere ver tu alma en condenación Ponte, ponte la armadura del señor, ata tu mente al Dios de salvación No escuches voces negativas, solo la de amor, el diablo quiere ver tu alma en condenación Ponte la armadura del señor, ata tu mente al Dios de salvación No escuches voces negativas, solo la de amor, el diablo quiere ver tu alma en condenación Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados, contra protestantes Contra los gobernadores de las señuelas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestiales Quitando y tomando toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en un día mal Habiendo acabado todo, estar firmes Ponte, ponte la armadura del señor, ata tu mente al Dios de salvación No escuches voces negativas, solo la de amor, el diablo quiere ver tu alma en condenación Ponte la armadura del señor, ata tu mente al Dios de salvación No escuches voces negativas, solo la de amor, el diablo quiere ver tu alma en condenación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!